Bueno, primero voy a empezar hablando de cómo empezó todo este relajo, porque, pues, sí podemos decir que se trata un poco de un relajo, es de que hay varias versiones por culpa de las personas que están mal informando. Hay algunas cosas que son verdaderas y hay otras cosas que la verdad, como ya lo dije, es preferible que se quede entre Juan y Kim. Hay muchas cosas que de todo esto que solamente deben saber ellos dos como pareja en su privacidad y hay que respetar eso. Bueno, el día de ayer, el día de antier, perdón, yo me enteré primero, por Leo, de estos videos, bueno, un video y una captura de pantalla de una fotografía que se estaba haciendo viral en redes sociales. Se me preguntó si yo sabía quién había filtrado eso, porque estaba raro, ¿no? Estaba raro que de un día a otro saliera, ¿no? O sea, si se sabe, ¿no? Que Juan estaba en un yate, se estaba divirtiendo, la estaba pasando bien. Pero fue muy raro que de pronto, pues, saliera toda esta fotografía y este video. Se me preguntó si yo sabía algo del tema y la verdad es que yo no tengo bloqueado a la mayoría de los caninis que sueltan este tipo de información. Más bien ellos me tienen bloqueado a mí, porque ya saben que, pues, les suspendo las cuentas y no puedo leer lo que están escribiendo, pero ellos empezaron a viralizar todo eso. Entonces, no tenía muy claro quién soltó este video y esta foto. Les puedo decir de primera mano que alguien convenció a esta mujer, la que supuestamente hizo lo que hizo con Juan de Dios, alguien la convenció para hacerlo público. Entonces, ¿quién podría ser esa persona que convenció a esta mujer de hacer público eso? Y además de filtrarlo de una forma en que se entienda que se trata supuestamente de una infidelidad. Yo lo primero que le dije es, a ver, vamos a investigar. Él me dijo que eso ya lo habían pensado, que no iban a escribir nada en redes sociales, que se iban a esperar a investigar, a ver qué onda. Sin embargo, una personita, una mujer muy allegada a Kim, le confirmó a ella que supuestamente Juan de Dios ya llevaba tiempo viendo a esta mujer, a la que publicó la fotografía y el video. Y entonces, en la privacidad de esa casa, de la casa de Juan y de Kim, desde ese momento ya se estaba armando un alboroto. Bueno, ayer pasó muchas cosas en casa de Juan y en casa de Kim. Primero que nada, pues una pelea muy íntima, como cualquier pelea que tiene cualquier pareja, una pelea privada, en donde se habló de, dime la verdad, dime si realmente pasó. La única persona a la que Kim podía decirle si es verdad o no era Juan. Entonces hubo esa plática. Y de ahí en fuera, la respuesta que le haya dado Juan solamente lo sabe Kim. Solamente ella lo sabe. Y como podemos ver en las publicaciones que ha hecho, es posible que la respuesta que le haya dado Juan sea de que es verdad. Sin embargo, tengo entendido de que la razón por la que Leo se quiso quedar únicamente con Kim, por así decirlo. Se quiso quedar, entre comillas, solamente con Kim. apoyarla ella de ahora en adelante en la música, en su canal de YouTube también, porque pues Leo también maneja ciertas cosas de regalías y de la producción del canal de Kim. Pues la razón es de que, pues obviamente, como se ha manejado anteriormente, como se sabe, Kim Loiza realmente sí ha estado trabajando en su nuevo álbum, en su álbum debut, ¿no? Es algo que ya estaba proyectado, creo que desde hace dos años, que se ha estado cocinando. Hay varias canciones que ya las tiene hechas desde hace tiempo y que no han salido para guardarlas para ese álbum. Y es un proyecto que tiene mucho, mucho futuro. Es un proyecto que tiene mucho futuro y, pues, por las recientes cosas que han pasado, es que Leo ha decidido apoyar únicamente en este momento a Kim, a cómo van las cosas. Y probablemente Leo vaya a tener una plática muy formal con Juan, que les digo de primera mano que no ha habido esa plática entre Juan y Leo. Ellos, pues, están desconectados, no se contesta el uno al otro, no se llaman el uno al otro, solamente hay como hubo ahí una pelea de que del... pues, de poner las cartas sobre la mesa rápido y actuar rápido en las redes sociales, porque en las redes sociales ya se estaban inventando muchas cosas y da mucha pena, ¿no?, que esas personas que usualmente inventan tantas versiones que sean fans de Kenia, ¿no? Están como que muy ahí metidos, muy traumados, no sé, pero bueno. Volviendo al tema anterior, eso es lo único que puedo hablar acerca de... de lo que pasó entre Leo y Juan. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en la casa de Juan y de Kim? Ambos están en Miami. Kim está recibiendo mucho apoyo de todos los amigos que comparte con Juan. No es enemiga de nadie, ni los amigos de Juan son enemigos de Kim. Como ustedes saben, pues, tanto Kim como Juan tienen amigos en común y los problemas que están pasando ahorita, todo lo que está pasando, no significa que los amigos de Juan van a dejar de ser amigos de Kim ni nada de eso. O sea, tanto Gothex como Elvis siguen siendo amigos de Kim, se siguen hablando. Me parece que les enviaron unos mensajitos a Kim diciéndole que están... pues, lo que necesiten, ¿no? Sin embargo, Kim ahorita ha estado todo el día encerrada, está con... con Cecia. Por ahí sé que hay algunos... algunas... chicas de su familia que no le han enviado mensajitos, ni se han comunicado con ella, pero tiene a Cecia ahí. Este... en el caso de Juan, no tengo mucha información acerca de Juan, por lo mismo de que... pues, ahorita Leo no tiene contacto con él. Entonces, pues, la mayoría de la información que sé acerca del tema es por Leo. por Leo y otra personita, ¿no? Entonces, no sé cómo la esté pasando ahorita, Juan. Supongo que bien... o sea, no bien, pero relajado en el buen sentido de la palabra, porque ha estado publicando algunas cosas en Instagram. Sí, publicó algunas... Yo, siendo... Ustedes me conocen, soy Tavo Santos y reconozco que el... hay algunas publicaciones de Juan que están fuera de lugar en Twitter, ¿no? Bueno, en Next. Hay algunas publicaciones que están muy fuera de lugar, que no van ni al caso, que empeoran la situación, incluso desvirtúan la situación a un punto de que se ha llegado a decir, ¿no? Que... que... que sí es este... que supuestamente sí es algo... algo falso, ¿no? Que... que lo están haciendo que para... llamar la atención y ese tipo de cosas, pero... pero... por ahí hay una personita del equipo de Juan no estoy hablando de Leo, pues, porque como ustedes ya saben, pues ya no... pero hay una personita ahí que le está aconsejando... este... no sé si bien o mal, pero... pues gracias a esa personita Juan ha estado eliminando algunas publicaciones en Twitter y... y pues... estén pendientes del... de las cuentas de... tanto de Kim como de Juan porque... sé que Kim va a estar muy activa por ejemplo en el WhatsApp va a estar muy activa en el WhatsApp va a estar muy activa también en... en Instagram pero... eh... también de primera mano sé que... eh... Kim de plano va... se va a alejar un poco de Twitter bueno de ex porque... a viva voz de ella es... la peor red social que puede existir y... en el caso de Juan pues ya vimos, ¿no? que es su red social preferida y seguramente va a seguir publicando algunas cosas pero con la personista esta que les estoy contando que... que lo está ahí como... diciéndole algunas cosas, ¿no? que pare de hacer esto o que haga esto este... pues yo creo que Juan va a seguir publicando todavía esperemos que ya no publica cosas sensibles eh... por el bien de Kim y también por el bien de él a los dos eh... pues bueno ustedes saben, ¿no? yo entré a esto de... de que me conocieran gracias a que bueno inicié su tiempo una denuncia contra el zorro que... que no solamente difundía eh... chismes e inventos acerca de Kim y de Juan sino de otras otros famosos y bueno todo el fandom de... de Kim y de... y de Juan eh... me... me apoyó me ha estado apoyando muchísimo en... en eso y me apoyó realmente de que se cumplió porque como ustedes saben el zorro se alejó un buen rato gracias a la presión que metimos eh... se acabó con varias lacras de... que son gatos de Kenya Oz y... y seguimos, ¿no? o sea... eh... me siento la verdad muy orgulloso de formar parte de esto que se ha creado vamos a apoyarlos a los dos tanto a Kim como a Juan pase lo que pase no crean que es la gran cosa o sea en cuanto a decirles que no crean que es la gran cosa me refiero a que no hagan esto como una telenovela es un problema entre ellos que bueno se salió de control porque de repente cuando estás bajo una presión mediática llegas a publicar algo en tus redes sociales que se puede salir de contexto sin embargo vamos a dejar que ellos vivan esto a su manera y vamos a dejar que pues pase un poco de tiempo también ahora les voy a platicar también un poco acerca de este pues lo que va a hacer ahora Kim bueno mejor eso no les voy a platicar voy a abrir el 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 micrófono a ver a ver a quién obviamente no le voy a dar el micrófono a ningún hater fan de hernia flops a ver quien manden esta invitación para que los los agregue como hablantes la mayoría de los que me están enviando micrófonos son fans de de hernia a ver a ver a ver a ver a ver Espérenme, espérenme. Estoy como Leo, que no le entiendo a esta puta madre. A ver, voy a probar varios. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo te escucho. No sé los demás. Bueno, es que yo, pues, no estoy entrenando. O sea, sí estoy entrenando bien, pero apenas acabo de entrar a ese space porque, pues, yo activé que me avisara, pero no me avisó. Entonces, este, quería preguntarles de que más o menos me diera un poco de contexto porque es que no entiendo nada. Ay, a ver, es que ya lo platiqué. Ya apliqué, ya platiqué el contexto. A lo mejor no te conectaste desde que empecé a hablar. O bueno, ¿qué es lo que no sabes? A ver, ¿cuál es tu duda? Es que estaba un tweet donde decían que según, este, Kim, este, y era todo, este, no era verdad, pues, sino que era falso y que iba a colaborar con un artista de talla no sé cuánto que por la... Esa es una tremenda mamada que se sacó del culo, ese pendejo del sincero, no sé qué puta madre. Ese tipo, bueno, esa persona inventa, es una de las cuentas que les digo, que inventa un chingo de mamadas. Obviamente, por ahí me pasaron una captura en un mensaje de que supuestamente... Lo que tú dices es como unas capturas de pantalla, ¿no? Donde aparece texto de que supuestamente la contrataron en una disquera y que la mamada. Es eso, ¿no? Sí, es eso. Eso es falso, es falso. Y de hecho, le mandé, bueno, solo te voy a decir que es falso, es falso. No le crean a ese pendejo, es un ridículo. Pero pues Kim sí está bien, o sea... Kim está muy bien, Kim está bien, está con sus hijos, está con parte de su familia, ha estado muy tranquila. Eso, vi por ahí una foto que pusieron de que supuestamente ya no tiene el anillo de compromiso. Es verdad, sí, ya no lo tiene, pero no lo ha regresado. Entonces, este... Todo está bien, todo está bien. A ver, ¿a quién más? Johanna Varela. ¿Johanna Varela es fan de quién? ¿Quién? ¿Dónde está? Es que no la ubico. A ver, le voy a poner el micro. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, sabes que yo tengo como... Hay cosas que no me encajan a mí. Sabes que yo he visto todo desde lo que empezó el tema de Juan con Kim. He visto los tweets, he visto todo. Y hay cosas que no me cuadran. No me encajan las piezas en muchas cosas y muchas cosas que ellos dejan ver o no se dan cuenta. Primero, el tema de César, que César decía que lo infiel de Juan era hace meses atrás. Y posteriormente, si hubiera sido meses atrás, ella no graba con él. Si historialmente, o las caras que le... No sé, uno se sentiría incómoda sabiendo que mis primas la están engañando. Y yo sé, no creo. Ahí va una. Dos. En el yate, en el yate, donde supuestamente iba la niña, estaba Carlos y Pache, que es el que graba todo con Juan. Y el que le toma la foto. Tercero, que también me di cuenta, las formas de Juan de Dios Pantoja. Lo diferente desde el 2020 al 2023. Tercero, si tú te das cuenta, las caras que él tenía, la forma de él, se notaba una persona que estaba afectada totalmente. Si tú ves la cara de Jadir en este momento, es que estáis de tranquilidad. ¿Ya? Sí, bueno. Mira, pero otro punto. Otro punto. El tema de que él haya sido infiel. Si él pasaba 100% con los niños y con Kim, porque eso era lo que sabía, que ellos pasaban 100%, porque ellos trabajaban en la misma casa, y ellos pasaban mayormente juntos, y ellos para todas partes juntos. Entonces, ¿en qué momento fue lo infiel? ¿En qué momento? Entonces, hay muchas cosas que si tú vas viendo y vas sumando, no cuadran. Para mí, yo creo, sinceramente, y de corazón, que yo creo que esto es algo que ellos van a decir después, que no sé si era broma o no. Pero no creo, no creo que sea como definitivo, porque el amor que él le tiene a ella, se le nota, se le nota. O sea, a mí me fue un infiel, a mí me fue un infiel, y no es como tú ves a ellos, ¿cachai? Porque ellos tienen dos hijos, y el amor que él le tiene a su hijo, que él de las mañanas despertaba con su hijo, entonces hay cosas que no cuadran. Sí, bueno, también hay que... Yo siempre te sigo, porque me gustan las cosas que hablas hoy y cómo defiendes. Pero en este caso, yo creo, sinceramente, que esto no es real, y yo sé que lo están haciendo por Kim, porque yo creo que Juan quiere que Kim brille más de lo que es. Y él, porque él ama a esa mujer. Entonces, aunque digan que fue infiel la primera, segunda, tercera, nadie se puede meter si fue infiel, nadie sabe cuándo fue infiel. Toda la información que ha salido, salen puras mamadas, puras mentiras, de mensajes que llegan. No, aquí no está cuadrando en alguna cosa. También, yo la vi en historias de él. Supuestamente, Juan está en otra casa, pero están tocando música. Si Juan estuviera mal, realmente, si estuviera hasta pasando algo, yo no sé, mi primer día, un segundo día, me sentiría como en la mierda, y no haría nada, se me derrumbaría el mundo. Y eso es lo raro, que ahí no se le ha derrumbado el mundo, porque es algo que no cuadra ahí y que no encaja. Y lo de Leo, del tema que no, yo creo que tampoco creo mucho el tema que lo haya... Yo creo que es todo un tema, ¿cachai? Y ojalá que sea así, porque eso es lo que yo veo. Sí, entiendo tu punto. Yo solamente te puedo decir que, obviamente, nosotros solamente vemos lo que ellos publican en redes sociales. Exactamente. Y ellos pueden publicar como si la estuvieran pasando bien, o como si no pasara nada. Por ejemplo, pues, ¿quién publicó en WhatsApp? No sé si fue Kim o puede ser decir nada, que publicó en WhatsApp que está jugando con sus niños, está con Cés, y como si no pasara nada, ¿no? Pero es que, obviamente, nosotros no vemos la otra parte. No sabemos qué es lo que hacen. Claro, pero acuérdate cuando pasó el tema de la canción de Jadie, que salió, ya la Césia también escribió por Twitter, también escribió. Y también quiero decir un claro algo sobre Césia. La verdad es que yo no tengo una relación así de hablar alguna vez con ella. Sí se le pasa un poco la lengua. Demasiado. Se le pasa un poco la lengua. A veces publica cosas que ni al caso, y como que sí también quiere meterse ahí en el foco. Como de un poco de metiche. Pero, como yo te digo, hay cosas que nosotros no vemos, porque no todos lo están grabando. No sabemos realmente en la privacidad de ellos dos cómo la estén pasando. Ni siquiera yo lo sé. No estamos de acuerdo, pero tú como madre o padre, yo como mamá o como papá. Este espacio fue downloadado por SpacesDown.com. Visita para download tus espaces hoy. Por un hijo. Y la hija, la que alquima, el amor que le tiene a su padre, que no lo deja en ninguna parte, entonces ahí no cuadran muchas cosas. No cuadran. Aunque tú digan que sí, que sí, no cuadran. No están cuadrando, no encajan. Uno trata de decir que sí, que fue y que. Pero dejémoslo, que el tiempo lo irá. Exactamente. Es lo que yo les estaba diciendo. Exactamente. Y aparte, pues cada quien tiene su opinión. Exactamente. Porque yo en un principio también, bueno, cuando platiqué con Leo, yo como yo les puedo decir que en la plática que tuve con él le dije, no manches, eso es una mamada. O sea, ni le hagas caso. Y al final, pues ya ves, se empezó a hacer todo, todo un drama. Y las personas empezaron a publicar, entre cosas que parecen ciertas y cosas que son una bala sin vento. Exactamente. Es como una mezcolanza de muchas cosas que al final solamente saben ellos dos. Y es por eso que solamente están publicando cosas bonitas. Pero ¿sabes qué, Tao? Yo soy de los dos. A mí me gustan Kim. Los sigo hace tres años. A mí me gusta Kim y me gusta Juan. Lo escucho. Yo fui aquí en Chile, fui a su concierto en Chile, todo. Ellos irrayan amor, primero que nada, porque yo estuve muy cerca del escenario. Ellos irradian amor, se les nota hasta por los ojos, que eso es difícil ver en un pareja actualmente. Y lo otro, que es lo que también me llama mucho la atención, es que... Ay, se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir. Es la... Lo que dijiste, de que ellos nunca se harían eso, ¿no? ¿O qué? No. Ay, lo tenía en la lengua que iba a decir. No, pero el tema es eso. Yo que vine, yo estuve aquí en Chile en el concierto de ellos. Uno nota lo... cuando tú, con tu pareja, hay esa relación bonita que... de ambos, ¿cachai? Sí, se nota, notan ellos. Y yo creo, mira, yo solo estoy dejando el tiempo, al tiempo de la semana. Yo creo que ellos van a seguir estando juntos. Lo que te iba a decir es esto, que a mí me gusta Juan y Kim, pero cuento que las... la gente de la Kim, los fans de la Kim, las Lindura o la Oli, son demasiado espesas. Han trapeado, han trapeado con el fan de Dios, por Dios, que da pena y vergüenza. Hay que... Bueno, un mensaje, ¿no? Rápido a los fans y las fans de Kim, es que, pues sí, igual ellos, ellos, pues hablan, publican insultos y muchas cosas porque obviamente están enojados por la situación, ¿no? Están enojadas con la situación, también como en la mira de que esperando si es verdad o es mentira y los entiendo, y las entiendo perfectamente. Mira, las Linduras no... No sé, disculpa, las Linduras no están, no nos estoy atacando y nada, porque ya me gustan los dos, como escucho, pero las Oli o Linduras que yo he visto, ellas están felices que ellos estén separados y ya le están poniendo pareja a la Kim o que sola está mejor y no, muchas cosas, ¿cachai? Que son como nada que viene en lo que viene. Aquí lo único que van a tomar la decisión de estar juntos, ¿no? Es Kim y Juan. Aquí nadie, nosotros podemos opinar, pero los que van a tomar la decisión son ellos dos. Exacto, así es. Así es. Gracias. Y yo les recomiendo en esas publicaciones donde los fans de la vecina están inventando cosas solamente como para meterle lema al fuego, que ignoren esas publicaciones, no comenten, no den retweet ni nada de eso, porque simplemente desinforma y solamente estemos al pendiente de lo que ellos publican, incluso si quieren no me hagan el mínimo caso a mí. Exactamente. Y otra cosa, Tao, oye otra cosa, Tao, que la supuestamente la mujer que, la niña que fue infiel con Juan, decían que, pues yo vi los TikTok de ella, que el gorro era de Juan. Hay muchos, hay muchos que usan Praga, no solamente que Juan le había pasado el gorro. Exacto, es como, es una madre. Pero eso ya son las linduras, son las linduras las que han sacado toda esa información, lo mismo que con la mamá, porque la mamá de Juan, ahora todos se tiran en contra de la mamá de Juan. Aquí, por eso yo digo, aquí los que tienen la razón y los que van a estar juntos, sí o no, son ellos. Ellos ahora tienen dos hijos, ellos tienen que pasar en los hijos y qué es lo que quieren para su hijo. Exacto, exactamente. A mí, honestamente, me da mucho gusto que lo que estén publicando ahorita sea, bueno, en el caso de Kim y un poco de Cecia, es que estén publicando, ¿no? Cómo la están pasando con los niños, se ven tan tranquilos, se ve, bueno, no sé, en el teléfono porque no ha publicado ningún video con los, o no sé si me equivoco, pero no ha publicado ningún video. Ayer Juan subió un video con Juanito que se está guardando el pelo. Ah, porque, sí, eso fue en la mañana, ¿no? En la mañana, claro, que salió con, que estaba con su hijo y eso fue después. Después otra cosa más que tampoco cuadra, y esto es lo último que digo, es el video que subió Kim. Yo eso no lo creo. Eso para mí, no... ¿Qué? El video que subió Kim de que Juanito está abriendo a la puerta, eso, eso, a mí no me cuadra para nada, porque si ella quiere mantener todo bajo siete llaves, yo no grabo, o se le fue, por eso hay muchas cosas. Tal vez se le fue y como ya les dije, ¿no? Que Leo está ahorita muy enfocado en Kim, este, probablemente Leo le haya dicho rapidísimo, oye, borra eso, ¿no? Y ya, ¿no? No creo, pero, yo te digo, tal, mira, sinceramente, de corazón, no creo. Yo creo que esto es todo, ojalá, si es marketing o no marketing, qué bueno que lo hagan así. A mí me parece que se, muchos, muchos músicos lo hacen, porque ellos no lo van a hacer. Claro, hay muchos músicos que hacen esto. Sí, hacen, por ejemplo, la nueva, la nueva hace también todo un tema de, pero por marketing y está bien y si están haciendo marketing por Kim o por Juan, pucha que está bien y si es una broma que van a sacar después, pucha, van a quedar, vamos a quedar muchos como payaso y bueno, pero, pero, a mí lo que me da mucho gusto es de que en todo esto no han metido para nada ni Kim ni Juan a los niños, no han hablado. Exactamente. Eso es lo más importante, que no han metido en esto a los niños y espero se siga así. Es que también otra cosa, en el video los niños se ven tranquilos, es decir, que al ser tranquilos los niños es porque los papás están, los están viendo, es decir, que en esa parte están bien. Ahora, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta que el papá no está, ya, porque tú sabes que la chiquitita es puro papá, pues no se les pega porque todo se nota, ya, y el pequeño igual, pero más la niña que no lo deja, no lo deja solo para ninguna parte. Entonces, igual, de repente todo, por eso te digo, el tiempo lo irá. Yo, la verdad es que no creo en la separación de ellos, espero que... Disculpe. Buenas tardes, pero no te interrumpa. Antes que nada, déjame dar una opinión. Primero, déjame hablar. Algo en lo que estoy viendo que estáis diciendo, es mucho a las only linduras de que estabas diciendo de que ya le estamos encontrando a esta pareja o X cosa, ¿no? Es algo en lo que nos estás quedando haciendo quedar mal. Solamente estamos informando o estamos, ¿cómo se dice? Retuiteando técnicamente lo que estamos viendo, lo que vimos en fotos, lo que hemos enviado fue todo lo que estamos haciendo y tú eres donde está levantando falso y que a esta pareja le estamos encontrando. Sí, pero... Nosotros lo que técnicamente solo hicimos fue reportear las fotos y dar a informar eso. No fue de que hicimos nada más. Y fue donde mando, digamos, fue de... Espérate, permítame, déjame hablar. Fue de donde se le dijo César Loaiza donde vimos que toda la familia lo dejó de seguir, ahí fue donde en otro día dimos más nuestra opinión, ¿no entiendes? Y tú eres de la manera donde estás dando... Estás intentando levantar falso y quedar mal... Quedar... Haciendo quedar mal a la lindura, a la sol. No, no es eso. Yo creo que hay que ser... No es eso de quedar mal que quede mal uno al otro. No, yo veo por los dos. Y acá, si tú te das cuenta, si tú lees, no sé si tú no lees o no, pero los twitters directamente de gente de las linduras son los que más le han tirado a Juan y le han tirado a Jevi. Yo lo entiendo. Es que no le están tirando de una manera en que sabemos que se equivocó, la cagó de una manera exageradamente grande. Pero es que usted no le está tirando el hate al 100%. Le están diciendo la cagada que tiene una esposa maravillosa, teniendo dos hijos. Le estuviste cagando de una manera impresionante. Simplemente eso es lo que está tirando. Nadie le está diciendo de otra cosa que no se trate de eso, si no me equivoco. Puedes checar los twitters de todas las only twitters. Tú no has leído. Si no me equivoco, puedes checar sus twitters. Lo he visto todo. He estado tres días viendo todo, todos los días dedicándome al celular viendo todo. Así que, por eso te digo, yo he visto muchas cosas y no sé si tú no las has visto, ¿no? Yo sé que tú las he visto porque aquí he estado. Yo aquí he estado. Yo he visto todo lo de las centrales. Ah, ya. Entonces igual hay que ser un poco empático. Simplemente le están tirando mierda de la manera, bueno, no le están tirando, están diciéndole la manera que se equivocó de que le hiciste voy a engañar. Pero están tirando mierda. Es todo lo que le están diciendo, no está saliendo nada. Pero la relación es de ella, es de ella con él, no de ustedes, no del mundo. Estamos dando la opinión que nosotros hemos visto en redes, que Kimberly nos ha compartido, que Cetia nos ha compartido, que hemos visto que toda la familia de Kimberly le ha dicho técnicamente y nos dimos más cuando vimos que la familia de Kimberly lo dejó de seguir. ¿Y qué tiene que lo deje de seguir? ¿Pero qué tiene que lo deje de seguir? Exactamente, es cuando es cuando checamos que le están empezando a decir perdón, que están empezando a decirle a Juan, no es de que estemos inventando cosas nosotros, lo que estamos diciendo es porque ya lo vimos. ¿Me estás entendiendo? Ah, ya lo viven, están presentes en eso y todos ustedes. No, mira, yo no quiero pelear con ellos. Mira, hay videos, hay fotos, hay videos, hay fotos. Pero bueno, pero son fotos, videos. Hay fotos, hay videos, eso no sé, o sea, técnicamente hay de todo para... Claro, mira, en serio, para no seguir el tema, el tiempo irá y el que decide el de arriba, no nosotros, nada más. Mira, nosotros simplemente estamos dando a informar lo que vimos, nosotros obviamente no podemos tomar la decisión de Kimberly Loaiza, nosotros simplemente estamos dando a informar, estamos dando a informar lo que vimos, lo que hay, lo que se ha capturado de todo, ¿me entiendes? ¿Y qué peso? Por eso digo, las redes son muy espaciosas y hay muchas mentiras. No hay ninguna mentira, hay capturas, te estoy diciendo, hay capturas, hay fotos, pero la mayoría son falsas. Exactamente. No van a ser falsas si hasta la mujer ya habló, o sea, no, yo no estoy diciendo que son cien puertos reales, yo obviamente yo no estuve ahí para decirte, pero con todo lo que se ha visto, todo lo que han dicho, no podemos, no tenemos otra cosa más que wey, si le fue infiel, se contó con la morra. Perdón, perdón, ay, perdón, sí me exalté. No te preocupes, estoy agregando más gente para hacer un poco más extensa, yo entiendo, yo entiendo lo son ni linduras, pues obviamente solo son fans de quien lo harán, y obviamente tienen una opinión diferente acerca de lo que está pasando. Exactamente. Eso es simplemente mi opinión, no estoy diciendo que sea fuerte, es simplemente mi opinión, y la de unas linduras que están aquí en los países. Hay unos que, digamos, que son tratables, pero hay otros que no, digamos, tú eres tratable de comparación de otros personas que son como feas para hablar. Disculpe, antes de cualquier cosa, quiero hacer una pregunta a Tavo. Tavo, tú que tienes algún acercamiento más, que tienes algo más acerca a Kimberly o algo, no sabes si este año o algo así vaya a sacar el álbum o alguna noticia sobre ello. Sí, ella va a sacar el álbum. Pero, no sabes si va a ser este año, el próximo año, o sea, que es como algo para intentar. Obviamente, obviamente este año no va a ser, pero sí va a ser el próximo año. Entonces, bueno, Leo, Leo va a estar haciéndolo en grande. Si no me equivoco, él va a tener ya un KL Tour, se va a tener, nosotros le hemos nombrado KL Tour del 24, pero no sabemos si va a ser ese preciso nombre. Lo va a tener el próximo año como se había acordado o... Sí, lo va a tener el próximo año, pero no tiene nada que ver con la publicación que puso del pendejo de ese fan. No, simplemente fue una pregunta que te quería hacer aparte de todo. Ah, sí, sí, está bien. Ah, ok, muchas gracias por el latón. A ver, hablen un rato entre ustedes en lo que me voy por un chesito. Ah, ok. Lo de la disquera que montó Eddie Niebla sobre las capturas ¿es real? Ahora sí, al respecto de lo que dijo Johanna, no he entendido porque ella dice que... que... Dios. Ahora sí, al respecto lo que dijo Johanna es que por los niños, o sea, un hombre cuando va a ser infiel no piensa por nadie, simplemente la calentura le gana, o sea, no te pongas a pensar que por los niños esto, que por los niños el otro, él no va a ser algo, obviamente, Juan, todos lo conocemos como es, así que no lo vengas a pintar como el mundo de la película. Pero tú vives con Juan, tú lo has visto, tú eres con Juan. No, yo no lo he visto, no he visto, no, espérate, déjame terminar, no he vivido con Juan, no necesito vivir con él, pero las pruebas salen a reducir, a explicar el tipo de persona que es. Y segundo, yo he estado, espérame, yo he estado con, con personas casadas y con hijos y no tiene una, no tiene que ver una cosa con la otra, porque cuando ellos me escriben, ay, que yo voy a dejar como si nada, no, amor, así que no vengas a decir que por los niños no va a ser algo, cuando todos sabemos el tipo de persona que él es. Y no digo más, porque no estoy en el tema, porque estaba perro. Pero fíjate, ¿con qué hablas tú? Con la rabia a la que le hablas a Juan, con la rabia que le tienes, está bien, estás en todo tu derecho de decir lo que es, pero tú no lo conoces, tú no vives con él, tú no estás las 24 horas, nadie sabe cómo son ellos, entonces tú los juzgas por lo que sabes en las redes sociales. Y tú lo defiendes como que si él fuera el santo de la película, o sea. Yo no lo, yo no lo defiendo, yo también fui, a mí también me fue a un infierno un hombre. Ajá, pero no todos los hombres son iguales. Entonces, entonces, no todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales. No hay ninguno que se salve, bueno, yo. Pero que tú eres gay. Pues obviamente. Ya, pues entonces. Me gustan los casados que es diferente, gracias. Entonces es diferente. Gracias. A ver. A ver. voy a, voy a, a decir que eran. Bueno, yo creo que ya hice, ya pasó lo de las preguntas. A ver, ¿quieren hablar algo más acerca de este tema? Vamos a dejar en claro algunas cosas. Es cierto, aquí, aquí hay conectados Only Linduras, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. Bueno, es totalmente cierto, entonces, Only Linduras, que no es que sean haters de, de, de Juan, sino que le están escribiendo de, de, de que no encuentran, no, no puede ser que él haya hecho eso, ¿no? Es lo que entendí. Le están reclamando lo que pasó. No es que sean haters. Están ahí. Es que, pues sí, si tú me preguntas a mí, yo creo que para, yo creo que ellos son los principales que, si tú te das cuenta, y no sé, por eso te digo, hay que ver todo la, todo el Twitter para ver qué mamadas, qué cosas han dicho. Yo no, yo soy de los dos, a mí me gusta Kimberly y me gusta Juan, ¿ya? Pero aquí hay que ser parciales. Y la, y la torta, le están tirando pura mierda a Juan de Dios. Bueno. No, amor, espérame, no, no es que le estamos tirando pura mierda a Juan de Dios, porque tú vas a la noticia, a la que le está tirando pura mierda y a la que están dejando como sumisa cuernuda, como siempre es aquí. Así que no vengas a decir que todo el show se lo estamos dejando a Juan, porque no es así, porque todos sabemos el tipo de persona que es, repetido ya varias veces. Lo vuelves a repetir, no lo conozco. Pero porque, porque, porque tú tampoco has vivido con él, amor, entonces no vengas a, no vengas a decir algo que no, y también en lo concierto que tú, que yo transmitía, amor, paz, por los dos, pero es que no, no te puedes llevar por las redes, amor. No es que yo no estoy alterada, yo estoy muy pegada al micrófono, es gracias. Ay, pero relájate un poquito si estamos conversando, si no es para pelear esto. Yo estoy conversando también, pero que me altero, porque tú, ay no, de verdad que contigo toda la porquería y mierda que tú hablaste, yo estoy aquí. Pero mira, mira cómo, mira cómo. Yo estoy en el aire así. Pero mira, mira cómo haces, mira, si se sale, en vez de ser más amable, más tranquilo, estamos hablando. No me sale ser amable con un tipo de personas como tú, lastimosamente, gracias. Bueno, pero a mí tampoco me interesa ni te conozco. Sé demasiado sincera y transparente. Johanna, yo. Dime. Siento que, o sea, tienes, bueno, podemos opinar de ellos, porque pues nosotros nos estamos basando a lo que ellos suben. Entonces, como nosotros no conocemos si es verdad o mentira, vamos a, nos basamos a lo que ellos suben. Subieron que según Juan le fue infiel, entonces la gente es obviamente que van a atacarlo porque se están basando a una información que ellos ya aceptaron. Entonces, tú estás diciéndole a las personas de que no lo juzguen, de que esto, que no lo conocen, pero si te das cuenta, ellos se están basando a una información que ellos saben. No, si estamos de acuerdo, pero todos comenten errores. Todos comenten errores. Johanna, pero es que no puedes, no puedes utilizar ese argumento de decir, es que tú no lo conoces porque la información de donde la sacamos es la misma que tú la sacas. Tú tampoco lo conoces. Entonces, no puedes utilizar ese argumento de... Como dijo Johanna, todos cometemos errores, pero ¿cuántos errores ha cometido Juan? Y siempre está con las mismas cosas que va a cambiar y tiene desde antes de Cristo cambiando y nunca han cambiado. Entonces, no me voy a decir que va a cambiar ahora. Gracias. Pero ¿tú qué sabes? Tú sabes de él. Si tú no vives con él, nadie vive con él, nadie sabe su vida. Solamente por las redes sabemos, qué es lo que hace o no hace, con quién se acuesta, con quién se va a acostar. Todo en las redes sale eso. Porque las redes son una mierda para todo. Si tú te das cuenta, mayormente, lo que se han tirado actualmente y lo que he revisado, es mierda hacia él. Y está bien. Si ustedes quieren hacerlo, está bien. Pero todo es con respeto. Pero ¿quién es la principal afectada en este caos? En este caos que causó Juan de Dios como siempre. No, no son los niños. Porque no salen hablando de los niños. Salen hablando de Kimberly. Exactamente. Pero Kimberly, ella es una mujer que sabe, piensa y ella decide por lo que ella quiere. Exacto. Si ella quiere volver o no con él, es tema de ella. Y ahora... Es que esos son otros 500. Es tema de ella. Es tema de ella si quiere volver o no. Porque principalmente los hookies... Perdón, que te corte. Principalmente los hookies dicen que Kim no tiene que perdonar que por los niños que tiene que pensar lo que es. Bueno, pero tú también estás dejando entender esto. No sé, yo estoy entendiendo eso a lo que tú dices. Pero bueno, X. Los niños son aparte. Acá los niños no se han tocado para nada. Pero es que Kim con él o sin él, Kim sobresale. ella no tiene... O sea, con él no tiene que estar pidiéndole, o sea, porque ella puede mantenerlo a los dos. Entonces, no vengas con que no puedo o algo viceversa. No, pues la ley de los niños y padres separados del padre que tiene que dar la mitad de la plata. Porque yo tengo hijos y yo sé que cuando tú te separas de una persona te tiene que pagar la mantención de los niños y él tiene... De hecho, pero Kim con el dinero que tiene mantiene a Juan, mantiene a los niños y mantiene a quien venía. Porque se ha mantenido a los Pantoja completos. Gracias. Pero fíjate, ¿por qué? Pero tu rabia es a Juan que lo mantiene. No, pues compadre, las cosas... No, yo estoy suponiendo porque yo no sé si lo mantiene o no lo mantiene, pero con la plata que tiene Kim, ella mantiene a quien venga, a los niños, a Juan y a la familia de la Pantoja completa. Kimberly mantiene a México. ¿Para qué se está la Pantoja? ¿Para qué se está...? Hay que dejar en claro que todos estamos suponiendo, ¿no? Un poco. Todos estamos comentando, opinando, son suposiciones las que estamos haciendo. Al final de cuentas, porque es poco lo que ha publicado Kim y pues ahora sí que nos estamos basando más también en lo que... en todo lo que ha publicado Juan, ¿no? Se nota que hay ya una separación. yo se los confirmé hace un momento y vamos a dejar que pase un poco el tiempo. No hay que insultar demasiado primero a Kim, porque yo sé de primera mano que ella pues obviamente no la está pasando tan bien y en segundo pues también respetar no solamente un poco la manera en que se ataca a Juan, sino también respetar a los fans de Juan que pues igual no la están pasando tan bien porque pues con todo esto que está pasando pues igual como que pareciera que ellos son como como renegados ustedes saben, ¿no? o sea no sé si me logran entender hay que hay que moderarnos un poco hay que hay que sacar un poco ese feeling de aunque no sean hookies pero como que vamos a esperar a ver qué qué pasa más adelante tranquilícense sí pero como está diciendo mira lo que me lo que más me molestó sobre los twists de Juan fue que él dijo o sea que él dio a entender como que qué haría la carrera de Kim sin él o sea no entendía como que él le sumaba algo o mucho mucho de esa publicación Juan era el manager de de Kim era el manager de Leo porque la verdad que en vez de subir ya estaba bajando es un píter de que iba a conducir Juan y se la pasó a Kim nada más para que Kim brillara o sea Juan siempre le ha dado el lugar a Kim y Juan ha sido más manager que Leo o sea sinceramente una cosa Kimberly ha subido mucho en las redes sociales si se dan cuenta ha subido mucho en TikTok en Instagram en Twitter todo ha subido pero es porque mucha gente se le fue a ella porque atacaban a su esposo y porque no quisieron quedar más con ella ahora que ella está separada de su esposo llegaron de nuevo exacto porque el extorno o sea quien le causa todo el hate a Kim es Juan porque Juan la madre hace abrir la bocota y ya la caga o sea y la caga así que no lo que pasa es que tú estás muy cerrada con el tema de Juan tu tema es el Juan que el Juan que el Juan que el Juan que el Juan ¿y quién es el principal de tema? Kim recuerda que en la polémica de la de la Pujos recuerda que Kim también subió un video tirándole a ella y de a partir de ella le siguió el hate o sea en ese video participaron los dos y por eso tiene hate Kimberly no nada más por Juan ¿por cuál video? pongan en el video donde le tiraban a Kenia ¿cuál video le tiraban a Kenia? igual pero hablamos en general ese es el hate que nada más le tira a cierto fandom pero hablamos en general en general el hate de Kim la mayoría se le vino por Juan pero los únicos que le tiran a Kim son los Keninis en serio claro que no hay mucha más gente que le tira a Kimberly no solo es ese fandom ellos le tiran a Kimberly sí tal vez es el fandom que más le llega a tirar pero no significa que solo sea ese fandom si se fijan muchos de ese fandom empezaron a seguir mucho a Kimberly ¿por qué? porque el hate que le tiraban era por Juan no era por ella misma lo que pasó hace años técnicamente queda casi olvidado lo que más le han tirado hate es por la polémica de 2020 ahí fue donde más se ganó hate otra vez y fue porque la llamaban cuernuda por lo mismo otra cosa por la que también la tiran es que ustedes las linduras se encargan de decir Kimberly es la número uno de México en la música cuando sabemos que hasta Patán quedó en flop por eso se burlan también de ella es que no 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 es que nadie ha dicho que es la número uno en la música en México obviamente no lo es ¿por qué? porque ella no se enfoca se enfoca cien por ciento en su música o sea ella se olvida nueva promoción no tiene un álbum debut pero en las redes sociales si lo es entonces no venga a comparar entre la música y las redes sociales porque si hablamos de música y está en flop de verdad que no pasa los dos millones de oyentes es Juan si ven sus comentarios ahí sale que Kimberly es flop ahí todos los comentarios salen todo el hate que recibe es por su música porque ustedes no la apoyan exactamente a ver chicos pero es que ese no es hate porque eso o sea es hate porque se burlan de ella chicos es que no no se están burlando de ella se están burlando también de nosotros porque también si hablamos de la calidad de música que últimamente yo no he conectado con esa música y ya hay que ser sinceros lo que pasa es que ellos las linduras castigan a Kimberly solamente porque está con Juan esa es la verdad la van a castigar y ahora como Juan no está con Kimberly están están volviendo todos y esa es la verdad de todo y es la verdad que ahora hay muchos más a por lo que antes exactamente pero a ver si Juan me pregunta disculpa si Juan vuelve si quien perdona Juan se van a volver ahí o se van a quedar si son con todo este caos yo me voy la verba a ver chavos chavos y chavas yo creo que ya nos estamos saliendo del tema principal y bueno yo creo que aquí vamos a finalizar esta conversación no se anden peleando tanto bueno hagan lo que ustedes quieran pero no vamos a desvirtuar el tema no damos una pelea de fandoms entre fandom de Kim lo hice y fandom de Juan vamos a concentrarnos en primero despejar los chismes que andan rondando por ahí las publicaciones falsas no les hagan caso no comenten no les retweeten y vamos a esperar información verificada de las cuentas tanto de Kim como de Juan y voy a ver si este mañana hacemos otro space temprano y en la noche dos space para pues para extender de acuerdo a lo que vaya pasando a lo largo de las horas y gracias a los que hablaron gracias al al chavo que decía gracias 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 también a a Johanna te llamas sí y a las otras personas que también se los agregué y bueno hubieron hubieron ahí unas que creo que no hablaron mucho pero igual gracias por conectarse los espero mañana ¿vale? relajense estaré a primera hora y que esté Johanna que quiero seguir peleando con ella con gusto ¿qué dijo? tienen tienen toda la noche para para armarse este los puntos a hablar mañana ¿vale? no por la idea que no peleemos si estamos en paz exactamente solamente decimos los puntos de vista hay que conversar hay que conversar para que lo sigas justificando eso es lo que vas a hablar no no estoy justificando yo creo que da vuelta la hoja con el tema de Juan porque me tenéis chata con el tema que Juan es aquí que Juan es acá ya el hombre ya déjalo el hombre ya cometió un error y tendrá que aprender de su error nadie lo está justificando nadie lo va a justificar nadie lo está justificando él cometió un error lo va a tener que pagar el error ni punto pero pero no nosotros pero eso no estaba diciendo ahorita vamos a bueno vamos a finalizar con esto yo creo que nos vemos mañana lo hacemos mañana voy a hacer dos a ver para el que pueda en la mañana y para el que pueda en la noche y pues descansen ¿vale? gracias a ti por la información de nada adiós this space was downloaded via spacesdown.com visit to download your spaces today de la noche y y y